Música Mi tierra lista y bonita, malinante querido, suelo precioso de amor Mi tierra lista y bonita, malinante querido, suelo precioso de amor Son cumbres coloridas, contestan cosas de amores, cuando bueno se les pide Ya la mala tiene baja Son cumbres coloridas, contestan cosas de amores, cuando bueno se les pide Ya la mala tiene baja Uy! Música 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 Los amigos juegan todas, con su carita rizueñas, alegres se cruzan y ríen Música 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 Dedícales a mi tierra y a sus mujeres bravillas Para volver a cantarles una nueva canción niña Dedícales a mi tierra y a sus mujeres bravillas Y a sus mujeres bravillas Y a sus mujeres bravillas